... mañana aquí en Miraflores, pero vamos a ponerle la calidez del caso con la participación y con el calor humano. La intervención de esta plataforma es muy importante, o mejor dicho, la actuación de esta plataforma es muy importante porque se van estableciendo los lineamientos del caso y nos preparamos siempre ante la eventualidad de algún riesgo futuro e incierto también, ¿no? Lo decíamos en la última plataforma que tuvimos en el Parque Clorinda Mato de Turner, siempre cualquier planificación va a ser insuficiente respecto de la realidad, pero es mejor estar preparados a no tener ningún tipo de preparación y que la realidad nos pase por encima. Sé que hay muchísimas actividades de muchas personas que estoy seguro que se van a ir integrando, faltan algunos espacios, los veo vacíos, eso siempre me preocupa un poquito, pero en líneas generales tenemos, estoy seguro, el quórum, vamos a pasar la lista y si lo tenemos daremos por instalada la sesión. Reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes por vuestra presencia, es importantísima. Entre otras cosas, quiero comentarles que en lo personal yo tengo un compromiso con una institución que se llama Perú Champs y hay un muchacho que estamos coachando, acá tenemos a Ciro Castro, que viene para conocer y aprender de la realidad. Es un joven de 16 años, ya es un joven estudiante universitario y le estoy mostrando un poco la realidad de lo que hacemos aquí en la Municipalidad de Miraflores. Hemos tenido en algún otro momento una visita al Colegio Médico, participó de unas charlas que se dieron ahí, ha estado en sesiones de consejo, está viendo algunas de las obras que estamos haciendo en Miraflores. Hemos tenido también largas conversaciones de la realidad nacional y de ver cuáles son los compromisos de los gobiernos locales. Pero todo eso puede quedar en teoría, ¿no es cierto? Toda la conversación, las charlas. Por eso que me interesa que él pueda también apreciar y estar hasta el momento que pueda estar viendo cómo es el desarrollo de esta plataforma. Dicho esto, le vamos a pedir a nuestro subgerente de defensa civil que se sirva a pasar la lista del caso para ver quiénes son los presentes. Señora Augusto Vega García, gerente de Seguridad Ciudadana. Presente. Subprefecta de Miraflores, señora Justita Prado Roca. Presente. En representación de la Comisaría de la Policía Nacional de Turismo, la capitán Lina Pimentel Seminario. Presente. En representación de la Compañía de Bomberos, Miraflores 28, el Brigadier Jorge Molina. Presente. Representante de la Cruz Roja Peruana, señora Fanny Venero Muñoz. Presente. Representante del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, señor Oscar Chanamé. Presente. Representante de Cedapal, ingeniero Oscar Cáceres Tori. Presente. Representante de ONG Actitud, señor Marco Valera Vargas. Presente. Representante de la Universidad de Piura, sede de Miraflores, señor Hugo Cornejo Valdivia. Decano, representante o decano del Colegio de Ingenieros del Perú, señora Luisa Olloa. Representante general de la Junta de Vecinales de Miraflores, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Representante de la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios, señor Fernando Catayama Camo. Presente. Representante del Colegio Médico del Perú, señor Dr. Humberto Chía. Sí. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y habiéndose tomado la lista, tenemos una exposición, entiendo, que estaría a cargo del brigadier Jorge Molina. Le damos el uso de la palabra. Gracias. Si necesitamos apagar las luces, creo que va a ser mejor, ¿no?, apagar los reflectores para poder ver mejor. Ahí está. Ahí está mejor, sí. Que he cambiado de lugar momentáneamente para poder coordinar acá con el señor que me va a apoyar. Sí, efectivamente, pues una pequeña breve presentación sobre nuestra participación como grupo de búsqueda y rescate urbano del Cuerpo de Bomberos en el terremoto de Ecuador, que hubo en el mes de abril. Sí, un poco comparando lo que vimos allá, lo que pasó allá en Ecuador y acá con nuestra ciudad, con Miraflores, y algunas recomendaciones finales, hay algunas fotos para tener una idea de los daños que hubieron y algunos detalles más que les comentaré. Sí, esta es una primera foto de cómo quedó un hotel, uno de los más de 10 o 12 hoteles que cayeron completos. Este era el Hotel Miami, donde yo tuve oportunidad de trabajar a cargo de un grupo dos días. Seguimos. Después voy a hablarles más de eso. Este fue un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Mercalli. Fue el sábado 16 de abril del 2016. La hora fue 18.57. Era un momento en que la gente, bueno, no había colegios, pero la gente estaba en la calle, estaban distrayéndose, comprando. Hubieron tiendas que cayeron, que se derrumbaron con mucha gente adentro. Aquí tenemos una ubicación, un mapa de tanto la ciudad de Manta como Miraflores, y algunas comparaciones en cuanto, por ejemplo, a la elevación. Manta está prácticamente al nivel del mar. En cambio, en Miraflores tenemos casi 86 metros sobre el nivel del mar. La superficie, Manta es 60.49 kilómetros cuadrados, perdón, y acá tenemos 9.62 kilómetros cuadrados. La población de acuerdo a los censos del 2010, 217.553 versus población de Lima es 85.065 del censo del 2007. ¿Me escuchan bien en todo momento? Porque yo a veces escucho la voz más fuerte. Sí, sí se escucha bien, ¿eh? La temperatura, en ese momento estábamos a 35 grados, hacía bastante calor, y bueno, en el mismo momento acá estábamos a menos temperatura. Ellos aeropuertos tienen uno, era una base militar, donde nosotros llegamos, mientras que en Miraflores no lo tenemos. La fecha de fundación de Manta es del 2 de marzo de 1534, y acá la de Miraflores es el 2 de enero de 1857. Una buena diferencia en antigüedad. Y compañía de bomberos, por ejemplo, ellos tienen seis cuarteles de bomberos, de bomberos pagados, bomberos rentados, que están permanentemente equipados y permanentemente dotaciones de bomberos pagados durante las 24 horas. Y en el caso de Miraflores tenemos una sola compañía, la Miraflores número 28, donde somos voluntarios la totalidad. Esto es obvio que tiene dificultades en cuanto a la rapidez y la calidad del tiempo de respuesta, ¿no? Esto hay que ser claros. Tenemos un cuerpo de bomberos en cualquier parte del mundo con seis cuarteles para una ciudad y pagados. Sabemos que en cualquier momento, si cada cuartel tiene cinco bomberos, es cuestión de multiplicar y sabemos la cantidad de personal que podríamos tener sumado a la cantidad de vehículos que tenga cada cuartel, porque todos los vehículos están con tripulaciones. En el caso nuestro, nosotros podemos tener en algún momento un bombero o podemos tener diez bomberos. Y eso depende de que de un minuto a otro cambie. Obviamente que si sucede algo, nosotros nos enteramos por los radios, por diferentes formas, pero eso ya interfiere en la capacidad de respuesta, en la calidad, en el tiempo de respuesta, ¿no? No vamos a llegar a toda esa cantidad en primera instancia. Obviamente en un terremoto siempre las personas están viendo sus problemas cercanos, la familia o donde esté en ese momento y después de poder liberarse para poder llegar a los cuarteles y prestar el servicio. En cuanto a la asignación de trabajo, de trabajos al equipo de Busca y Rescato Urbano, esta sigla USER es una sigla en inglés, de aplicación internacional aprobada por Naciones Unidas, que significa Urban Search and Rescue, que es Busca y Rescato Urbano. El grupo de nosotros, del Cuerpo de Bomberos, formado por bomberos de Lima y el Callao, tuvimos dos escenarios. El primero, que fue una vivienda multifamiliar de cuatro niveles, ahí estamos viendo dos porque en el derrumbe está el primer piso y el segundo piso, ahí habían desaparecido. Ahí el comandante Sáenz estuvo a cargo con diez efectivos, dos efectivos, y recuperaron cuatro cuerpos, ¿no? Esto quiere decir que eran cadáveres, la recuperación, era un adulto y tres menores. Ese trabajo duró prácticamente como di y medio. No es tan fácil, uno a veces ve partes del cuerpo de la persona, pero tiene encima dos o tres pisos de concreto y no podemos jalarlo, y tampoco es fácil porque hay que sacar los escombros poco a poco para evitar otro derrumbe. Entonces toma muchas horas, hay que hacer trabajo a mano y en algunos momentos maquinaria, pero siempre controlada por nosotros para que no generemos otro derrumbe. Y lo otro también es que el cuerpo lo sacamos como lo encontramos, porque el familiar, así como lo ve y así como lo recuerda, así lo quiere recibir, ¿no? Para ser más claros, no podemos sacar por pedazos, o sea, tenemos que ser cuidadosos en ese trabajo, ¿no? Inclusive una anécdota que en este escenario que me tocó a mí estar a cargo, ese era el Hotel Miami, antes y así fue como quedó, igualito vemos el piso 3 y el piso 4, el 1 y el 2 están en la parte inferior ya comprimidos. Fue uno de los 10 o 12 hoteles que cayeron completos, hasta de 8 pisos habían, otros fueron daños parciales, vamos a ver algunas fotos, y acá recuperamos 5 cadáveres, inclusive de un señor colombiano también. Hubieron en ese hotel 2 peruanos, pero salieron a tiempo. Inicialmente nos habían dicho que habían 5, que 3 habían quedado atrapados, pues después nos confirmaron que eran 2. Inclusive tuvimos contacto con el coronel del ejército peruano, que era el agregado militar, que justamente recibió ese comentario y fue a coordinar con nosotros, pues después él dilucidó esa duda de que eran 2 peruanos que habían salido. En cuanto a los daños, por ejemplo, tenemos en esta especialidad de estructuras colapsadas, están clasificados diferentes tipos de colapso, de rumbe, de acuerdo a las características. Uno de ellos es el que se llama tipo panqueque o apilamiento, que es cuando cae vertical todo. Ahí podemos ver el edificio de la esquina, si ustedes cuentan, y yo les pregunto cuántos pisos tiene, ustedes me van a contestar 5, seguro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero fíjense que el tercero está ahí comprimido, era un edificio de 6 pisos. Por calidad de la construcción o alguna falla, solamente el tercer piso se fracturó y se aplastó. El resto está entero, pero ya está quebrado el edificio y hay un piso que lo vemos como una rayita nomás. Obviamente que en este tipo de colapso que fueron muchos de los que tuvimos allá, es muy difícil o casi imposible encontrar personas vivas, porque todo ha caído sobre y salvo pequeños espacios que puedan haber sido generados por algún mobiliario muy sólido, no hay forma de encontrar una persona viva porque todo está aplastado completamente. El otro, el tipo suspendido, es cuando un edificio cae parcialmente, como por ejemplo este conocido caso del atentado de Oklahoma, que la explosión fue en la fachada, cayó toda la fachada y se veían los pisos como repisas, ¿no? Allá a la izquierda vemos que han caído las fachadas y se ven como repisas. Entonces, nosotros en la calle podemos ver lo que hay dentro de cada nivel, de cada piso. Hay veces hay personas que se manifiestan o podemos ver cuerpos o si no, entrar a buscar, ¿no? Ahí sí hay muchas posibilidades de encontrar personas sobrevivientes porque vemos que los pisos todavía están enteros en ciertas partes, ¿no? Sobre todo la parte opuesta a donde estuvo el derrumbe. Siguiente. Tenemos otro, el inclinado. Ahí vemos un edificio que supuestamente era uno, dos, que no se ve, tres, cuatro, cinco, seis, como siete, ocho pisos, pero tenemos en el medio donde se ha fracturado, ahí hay uno, un piso, se ven todas las columnas en diagonal y abajo había uno, dos más. Este edificio estaba sobre lo que está a la izquierda del señor de rojo. Este edificio cayó y cayó en la construcción que estaba a la derecha. Ese edificio no estaba donde está el señor azul, sino estaba donde está el señor de rojo y se fue de costado sobre la estructura que la ha aplastado completamente la vecina. Este es un derrumbe tipo inclinado. Otro problema que sí, en cierta forma, podríamos tener en la costa de Miraflores, que es por la altura de los casi 85 metros, es lo que nosotros vimos en el norte. Cuando salimos de Manta el tercer día y fuimos hacia la zona norte más destruida, fuimos por una carretera de autopista, dos carriles de ida, dos de vuelta. El cerro, que tenía mucho más altura que la cantiló de Miraflores, cayó completo. Cubrió los cuatro carriles de la carretera, entró a la playa y destruyó casas que estaban en la playa. Entonces no hubo tiempo que hicieran trabajo para retirar este cerro. Lo único que se hizo es que los carros comenzaron a pasar en fila de uno por el cerro que estaba sobre la carretera, se hizo un camino de tierra y después el ejército, la policía, cortaba el flujo hacia el norte para permitir que por ese único carril vayan hacia el sur. Y así se pasaba. Eso ya después, cuando se calmara la situación, iban a comenzar a limpiarlo. Eso es algo que podríamos tener si un cerro o un acantilado cayera. Y esta es la playa propiamente dicha, ahí vemos algo de los restos de las caídas de estas montañas, pero también hubieron daños hasta en las mismas casas que habían en la playa. No tuvieron un problema de tsunami aquí, felizmente, que hubieran empeorado las cosas. En cuanto a los servicios, eso es algo importante porque es a lo que tenemos que pensar también cómo responderíamos acá para resolver esto. Entonces, quiero contarles un poco la experiencia. En lo que se refiere a energía e iluminación, cuando nosotros llegamos al aeropuerto, la oscuridad era total, absoluta. En el aeropuerto, solamente teníamos luz por la luz de los aviones que aterrizaban. Y en la ciudad, que estaba muy cerca, igual. Recién al día siguiente, eso fue el domingo que llegamos, el sismo fue el sábado, fue llegando, eso nos llamó la atención, que al día siguiente, ya por lo menos en la ciudad, teníamos luz en los alrededores del cuartel de bomberos y en algunos puntos nomás. El trabajo fue bien rápido de ir reponiendo y así poco a poco. No, hasta el día que nosotros nos vinimos una semana después, no hubo luz en todo lugar, pero por lo menos la gran mayoría de las calles y ciertos locales ya les habían repuesto la energía eléctrica. Entonces, con eso evitamos muchos problemas, entre ellos los saqueos y el robo, porque en la oscuridad todo puede pasar. Entonces, ya viendo luz es ya una medida que permite que todos actuemos mejor y también se restringe un poco el tema de la delincuencia. En cuanto al agua y desagüe, el cuartel de bomberos, por ejemplo, tenía un cuartel de cuatro pisos donde se coordinaba, venía el público a recibir ayudas y también todos los bomberos de diferentes ciudades del Ecuador y el único cuerpo de bomberos extranjeros éramos nosotros, estábamos asignados a ese cuartel y ahí recibíamos las indicaciones y salíamos a trabajar. Ellos tenían el cuartel con rajaduras, se podía usar todavía, pero en todo momento no nos faltó agua porque había camiones cisternas que venían a traer agua a la poza, a la cisterna que tenía este cuartel. Entonces, no tuvimos problema con el agua, al menos ahí. En cuanto a alimentación, algo que también nos sorprendió fue que en este cuartel tenían una cocina en el último nivel con un señor y un grupo de damas que lo ayudaban, que cocinaban. Y no solamente el público en agradecimiento a nuestra presencia, que era obvio que éramos peruanos porque en el campamento teníamos la bandera peruana ahí colgada, pero se acercaban a darnos comida. Lógico, nosotros éramos como 40, a veces nos daban 10 raciones, 15 raciones de lo que podían, pero era increíble para nosotros que gente que estaba en desgracia y de condiciones económicas mejores se acercaban a darnos algo. E inclusive, una de las noches el cocinero se acercó y nos dijo quiero una lista de las personas que vayan a comer acá porque ayer me han sobrado 80 raciones. Ustedes se pueden imaginar eso, qué tal logística, qué tal coordinación, que le sobraron 80 platos de comida que había preparado, que seguramente los regalaron al público. Y era solo para todos los bomberos ecuatorianos y los peruanos que estábamos ahí. Y ellos tenían abastecimiento de alimentos. En cuanto a las rutas y a las calles, por más que hemos visto puentes fracturados, calles rotas, fuera de la ciudad de Manta y dentro de la ciudad de Manta, pero las rajaduras, muchas de ellas fueron de tal forma, gracias a Dios, que permitieron el flujo. Barrieron lo que se podía barrer, taparon o bloquearon lo que se podía, pero no tuvimos mayor problema para poder transitar con los vehículos dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. Y en lo que es seguridad y control del tránsito, les digo con toda sinceridad, yo he visto allá más policía civil y más policía que la que veo cualquier día acá en la ciudad de Miraflores o en la ciudad de Lima. Había por todo lado policías, por todo lado había lo que seríamos acá el personal municipal de tránsito y no había ningún problema de falta de custodia o orden en el tráfico. Pero sí escuchamos a un patrullero que nos apoyó para ir a comprar un bazar, las cosas para el desayuno, que no querían abrir para que no lo saquen. Nos dijeron que tuvieron ellos un tiroteo con unos delincuentes la noche anterior en un sitio específico, pero fuera de la ciudad el ejército estaba por todo lado. Cuando hemos hecho el viaje nosotros hacia el norte, vimos militares por todo lado. Ya para terminar, estas son unas recomendaciones que hemos puesto. Si bien es cierto, yo esto lo he revisado con el comandante Javier Erken, el jefe de la compañía, él me ha comentado y yo sé también como Miraflorino y viniendo a estas reuniones también, que hay cosas de estas que aquí se están implementadas, que se están haciendo. Pero hemos querido hacer un resumen como a manera recordatorio y además de recomendación, de cosas que debemos pensar siempre y no bajar la guardia y no olvidarnos que son temas que tenemos que tener presentes. El entrenamiento a vecinos previamente calificados en lo que es rescate superficial básico, lo que nosotros llamamos en el Cuerpo de Bomberos el curso CREL, el curso de búsqueda y rescate a nivel liviano. Solamente las personas que encontramos en superficie, que se usan las manos y herramientas para poder liberarlas. Eso lo hace la población, eso no lo hacen los equipos de rescate. Entrenamiento en primeros auxilios básicos también a los vecinos y a los boyscouts. Algo que tenemos que tener presente es, la idea de estas dos recomendaciones es, que en un desastre, la policía, los bomberos y las Fuerzas Armadas no tienen que hacer este trabajo, porque si hacen este trabajo van a descuidar el trabajo que les corresponde, de seguridad, de tránsito y de rescate. Este trabajo sencillo en todo el mundo cuando hay un sismo lo hace la población. Entonces, si le damos un conocimiento básico de rescate y de primeros auxilios, están mejor preparados. Porque si la gente, nadie lo hace, lo que sucede es que las personas van a la comisaría, le piden al policía, van al cuartel de bomberos, le piden al militar, ayúdame, resuelve mi problema. Y si lo hacemos, vamos a dejar de cuidar el orden, hacer los rescates complicados y el tránsito. Definir claramente la administración de los 14 contenedores, en cuanto a quién lo abre, quién lo apertura, la distribución, el control, limpieza, seguridad, etc. Yo sé que ese es un tema que sí lo ha hecho la municipalidad, lo tienen en cierta forma a cargo los vecinos, que muchas de estas cosas se hacen, pero simplemente, como les dije, la idea es no olvidarnos de este tema de los contenedores, siempre estar ahí echándole un ojito, como se dice. Definir las actividades realizadas en los 14 parques, en cuanto a que los vecinos tengan claro y podamos manejar esto bien en los parques, y lo que hay en esos parques, y lo que se va a usar o practicar ahí, va a ser triaje de heridos, selección, clasificación de los heridos, va a ser entrega de alimentos, de agua, de herramientas para rescate, se van a armar albergues, esos son temas que tenemos que tener claro que, por lo menos los vecinos cercanos, los que administran esto, se tenga claro, y nosotros veamos quién va a hacer eso y que no vamos a descuidar esos temas. Porque acuérdense que cuando hay una desgracia, la gente va a ir a pedir, donde sepa que le pueden dar algo, o donde vea alguien con un uniforme, a él se le va a pedir todo, todo lo que quiere y todo lo que pueda, se lo va a pedir esa persona. El tema también de administración de cadáveres, allá todos los cadáveres inmediatamente le avisamos a un oficial de la policía que estuvo, al menos en el escenario que estuve yo, y él inmediatamente venía de la fiscalía, la policía, venía en una camioneta con bolsa, y inmediatamente el cadáver se manejaba, como debe ser, en una bolsa, para que después ellos coordinaban con la familia. Cuando estuve en el terremoto de Pisco del 2007, la morgue se improvisó en la plaza de armas, que estaba frente a la catedral y frente a la comisaría derruida, y ahí se llevaban los cuerpos. Pero, inicialmente, de lo que me acuerdo, no hubo mucha facilidad con el tema de las bolsas, después sí llegaron en cantidad, y ahí se tuvo todo clasificado y ordenado. Porque podemos estar hablando de 5 muertos, o podemos estar hablando de 500 muertos, y tenemos que tener los medios para mañana. Comandante, permítame una brevísima interrupción, y quiero pedir las disculpas del caso, yo tengo que salir hacia el Colegio Carmelitas, donde me esperan en una ceremonia oficial que estaba pactada hace mucho tiempo, a las 11 de la mañana. Va a quedar presidiendo la reunión el señor Carlos Llerena. Estoy muy agradecido, de verdad, porque hay cosas muy buenas, y temas que son recordaris de importancia con relación a lo que debe hacerse aquí en el distrito para poder estar más preparados. Varias de las cosas, como bien se ha mencionado, están ya implementándose o implementadas, pero quiero también decir que nosotros tenemos una inmensa humildad de decir que hay gente que sabe más, y reconocemos que muchas personas de esta plataforma tienen muchas cosas que aportar. Y en el caso de los bomberos, nos recostamos, para la expresión, en muchas de las recomendaciones que ustedes nos están haciendo. De hecho, el tema de los contenedores viene siendo, de alguna forma, también sugerido, recomendado, por parte de la compañía de bomberos número 28, con quien además, para quienes no conocen, tenemos una relación muy fluida. Nos sentimos orgullosos de la compañía de bomberos número 28, que es una compañía miraflorina, donde hay un trabajo realmente reconocido, no solamente a nivel del distrito, sino fuera del distrito. Lamentablemente, me ha ganado el tiempo, yo voy a tener que salir, y vuelvo a repetir mi agradecimiento, mi compromiso para seguir trabajando con ustedes, y ustedes también veo que tienen ese compromiso a flor de piel, y nos veremos en la próxima reunión de la plataforma. ¿Cómo me dice el representante de Cedapal? ¿Qué quiere decir? Sí, señor alcaldes, algo muy puntual, si bien es cierto, se lo puedo decir al señor Yerena, pero por favor, para que usted lo tenga en cuenta. En dos temas muy puntuales, en primer lugar, yo sé que como manejo político, usted en su posición de alcalde, puede conversar con algunos congresistas, y pedir alguna normatividad específica, y a este tema es algo que siempre hemos recomendado y no se da en la actualidad, o sea, debería salir una norma por el cual sea obligatorio los cursos de primeros auxilios en los colegios, que sean parte de la currícula, dentro de colegios, institutos superiores, universidades, así como en las universidades, a uno lo hacen llevar cursos de la constitución, y algunas normas, debería ser obligatorio dentro de la currícula, y eso la única forma es que salgan a través de una ley del Estado, y quién mejor que usted en su posición de alcalde y que está en contacto con congresistas, promover esa norma. Eso uno. Dos, otro tema que se ha venido conversando hace tiempo y es una inquietud, siendo el servicio que brindan los bomberos algo tan estratégico, no puede ser voluntario, definitivamente. Entonces, yo lo que le pediría es que el distrito de Miraflores, a modo de piloto, evalúe la parte técnica, logística y presupuestal, para ver si se puede instaurar dentro del distrito de que esta unidad de bomberos 28 no sea voluntarios, sino que ya sean de bomberos pagados. O sea, no le digo que se haga, pero sí ver cuánto costaría, cuánto nos costaría a nosotros los que vivimos en Miraflores aportar anualmente de tal manera. Ahora, obviamente, un bombero que está trabajando sus ocho horas, doce horas en sus funciones de bombero, no tiene por qué estar simplemente esperando que haya un incendio. Hay muchas cosas que pueden hacer, pueden ser, por ejemplo, los que den las clases de primeros auxilios en los colegios dentro del distrito, organizándose en su tiempo, o si no, siendo los que ayuden a la sugerencia de defensa civil a ir a los edificios, a ir a las instalaciones, para que ellos evalúen, desde su punto de vista, si es que un edificio tiene bien sus instalaciones sanitarias para lo que es atención de incendios. O sea, eso lo hago yo más como un pedido como una persona que vive en Miraflores. O sea, me parece que esas dos cositas deberíamos tratar de explotarlas y ver de conseguirlas con el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Se ha tomado nota por parte del señor Yerena de estos temas y lo que le quiero decir es que tendríamos que, en las dos cosas, lograr cambios de normas. Y en las dos cosas habría que hablar con el Congreso para esos cambios normativos. También quería aprovechar para mencionar que existe una asistencia respecto de la compañía de bomberos número 98 de parte de la municipalidad con una asignación, pero que no puede ser destinada a sueldos. Está destinada a otra naturaleza, gasolina, pago de secretarios, choferes, que no son los que están dentro de la estructura de los voluntarios. Y en definitiva, sí, o sea, todo lo que sea mejor y mejor posibilidad de dotar a los bomberos van a contar con el apoyo de la municipalidad. Ahora sí, con las disculpas del caso, me tengo que retirar porque si no, no llego y esta ceremonia comienza a las 11 en punto. Comandante Molina, usted estaba exponiendo, por favor, sigue adelante. Muchas gracias. Permiso. Ok, gracias. Sí, para terminar. Nos quedamos en el tema, ok, definir el lugar, implementación y administración del COE, eso también. Nosotros ya tuvimos oportunidad de ver que, si bien es cierto, en este cuartel de bomberos principal de Manta, el central, había una, se tenía el control y la administración de los envíos de bomberos a los diferentes escenarios, ya la parte macro de todo el problema de la ciudad, lo estaban haciendo en una estructura obviamente mucho más sólida, mejor construida, era un hotel de cinco estrellas que casi no le había pasado nada y ahí estaban pues todas las personalidades y todo el centro de operaciones de emergencia de fuerzas armadas y diferentes instituciones, tuvimos oportunidad de ir también a un par de coordinaciones ahí. Eso es algo que tenemos que pensar, qué estructura, qué lugar, en qué sitio accesible donde no tengamos mayores problemas de derrumbes, colapsos, obstrucciones, podemos poner un COE en una estructura que soporte un sismo de las magnitudes más fuertes que podrían haber. Si esa estructura se dañara, también tener presente y claro dónde vamos a hacer el alterno y si eso ya está equipado, está abastecido, está preparado, porque el día que haya un terremoto, si perdemos el manejo de la emergencia, si perdemos el comando de la emergencia, todo se hace un caos. El plan de contingencia, también los planes de contingencia que se tengan desde una empresa, pero acá en este caso hablando del distrito, hay que revisarlos, hay que actualizarlos, simplificarlos y difundirlos. Yo en mi experiencia de bombero y en seguridad industrial he visto que los grandes planes de emergencia, el tamaño de la guía de teléfonos antigua o más grandes, no sirven para nada. Esos planes de emergencia lo único que hacen es estar en un escritorio, estar en una repisa, cumplimos con la inspección, ponemos un check, pero nadie lo lee, nadie lo conoce y nadie lo mira. Planes de emergencia muy sencillos, muy puntuales, muy concretos, que se difunden, que se revisan en charlas o mensualmente, esos funcionan mejor porque la gente los tiene acá. Y cualquier cosa con un golpe de vista, recuerda lo que estuvo constantemente leyendo. Implementar en, esto es algo también que nosotros creemos conveniente, es que las dos comisarías, en este caso puntual en Miraflores, la del centro de Miraflores y San Antonio, la única compañía de bomberos, la base de seguridad ciudadana y serenazgo de estar seguros del tema de energía, de agua, alimentación, para asegurar la autonomía y continuidad de estos servicios de seguridad y de rescate. Tenemos que ver también estos locales si sufren un problema, dónde podrían funcionar alternamente y que por lo menos tengamos cómo proveernos energía, agua y alimentación para que esas personas de esas instituciones puedan seguir cumpliendo su labor. Y una autonomía también de maquinaria pesada, el tema de volquete, retroexcavadoras, cargadores frontales, ver dónde vamos a conseguir, quién nos va a proveer o los tenemos. Porque, acuérdense que en un terremoto nosotros lo comentábamos en Pisco y también en Ecuador y eso es lo que como seres humanos y como ciudadanos y yo, Miraflorín, no nos preocupa. Para nosotros, aunque les parezca mentira, es, en cierta forma, trabajamos tranquilamente cuando vamos a un desastre en otra localidad porque sabemos que la familia, nuestra ciudad, nuestra casa, está bien. Y vamos y vemos desgracia, vemos sufrimiento de la gente y nos damos íntegros porque nosotros, no importa, nosotros hemos dormido en el piso, hemos dormido sobre un plástico, sobre la pista la primera noche. Felizmente que no llovió ni era clima frío hasta que pudimos tener la carpa y mejorar las condiciones. El que menos tenía dolor en la espalda, en el cuello por dormir incómodo y mal, no con colchón ni nada de eso sobre la pista. Pero eso no importa, eso lo hacemos y lo pasamos y nos damos íntegros a ayudar, pero el día que pase en nuestra ciudad, que nuestra familia, que nuestra casa esté afectada, eso cambia. y cada uno va a tener su problema en su localidad. Si queremos ir a pedir un volquete, acuérdense que todos los distritos de esa ciudad tienen el mismo problema, nadie presta nada y nadie va a poder dar nada, porque todo el mundo lo está usando. Si la comisaría no es autónoma, no va a poder ayudar a nadie, porque todos los distritos tienen lo mismo, los bomberos, lo mismo el municipio. Entonces nosotros tenemos que pensar que tenemos que tener todo para que municipio de Minoflores y su comunidad tenga los recursos para solucionar nuestros problemas acá, porque el municipio de Barranco, el de Surquillo, el de San Isidro va a tener los mismos problemas y si no le sobra no nos va a prestar y todos necesitan, porque todos van a tener derrumbe, todos van a tener desgracia y en las emergencias a veces para sacar una persona viva necesitamos una retroexcavadora. Yo he tenido la oportunidad en el año 2006, creo que fue, no sé si recuerdan ustedes el rescate de este muchacho Richard Nina de la excavación que hubo en el centro de Lima, que murieron ocho obreros y él fue el único vivo. Él ya cuando lo sacamos él ya había perdido un brazo producto del derrumbe, estuvo 12 horas atrapado bajo tierra. Él cuando hubo el derrumbe inicialmente él dice que tenía espacio de aire, cuando lo hemos sacado 12 horas después ya tenía la tierra en la cara, él pensó que moría asfixiado. A ese muchacho excavando y sacando con la mano íbamos a demorar mucho, se hizo trabajo a mano, pero después una retroexcavadora gigante, una cuchara que no, más grande que esto creo, como la que usamos en Ecuador, nos ayudó para remover tierra en cantidad, pero yo al conductor le daba las indicaciones y le dije solamente mete la punta de las cucharas, pero me vas a ayudar a jalar volumen de tierra. Yo tengo el video y la foto que salió del comercio a colores de la toma de Canal 4 en el momento que la cuchara pasa solo las puntas, jala tierra y aparece esta parte de la cabeza del muchacho y él movió la cabeza y de arriba gritaron está vivo y yo me acerqué a sacarle la tierra para que pueda respirar. Eso, si nosotros no hubiéramos usado esa cuchara para jalar tierra en mayor cantidad, pero con cuidado, bajo las indicaciones de nosotros, ese muchacho se hubiera asfixiado con la tierra, tuvo 12 horas bajo tierra. Entonces, la maquinaria nos sirve y nos ayuda, pero administrada correctamente. Y una anécdota que me olvidé contarles hace un rato que se los mencioné y no la conté fue que en Ecuador cuando llegamos al segundo día a ese edificio por movilidad no pudimos llegar a las 7 de la mañana sino a las 9. Había un grupo que estaba trabajando ahí pero no tuvieron la administración de la retroexcavadora como la que hicimos nosotros el día anterior. La gente, los pobladores estaban pidiendo que regresara el grupo de rescate de Perú porque ellos veían que la retroexcavadora y la maquinaria estaba trabajando para ellos toscamente y ellos querían que esos cadáveres salgan enteros y cuando llegamos nos decían ¿dónde estaban? ¿por qué han demorado? ¿por qué no han venido? Porque no teníamos cómo llegar, no teníamos vehículo y hemos llegado dos horas tarde al punto y volvimos a trabajar como el día anterior y sacamos los 5 cuerpos enteros. Entonces, esa maquinaria es necesaria para sacar muchas veces personas vivas pero tenemos que tenerla. Esto es el personal, somos de los 40 bomberos que fuimos del IMI Callao ocho fuimos de la compañía Miraflores 28 y el único perro rescate también es de un teniente de nuestro cuartel. Fuimos la compañía de bomberos del Perú que más personal proveyó para la participación en Ecuador, la compañía de nosotros. y bueno, nuevamente agradecerles también al alcalde y al municipio por la prevención que nos hicieron días atrás en este mismo recinto dándonos a cada uno el tulipán de oro y un diploma por ello. Muchas gracias. Gracias comandante Jorge Molina sin duda alguna la experiencia que ustedes han tenido en lo personal en lo profesional y sobre todo en lo que es la esencia de su trabajo de salvar vidas de proteger vidas es muy importante más allá de verlo como un tema anecdótico es el hecho de que nos va a tocar y justo conversábamos anteriormente y yo le pedía que hagamos una comparación respecto de lo que sucedió en este lugar en Ecuador y lo que podríamos tener acá en Miraflores porque nos va a tocar y como usted dice lo que necesitemos en algún momento no lo vamos a tener porque ya lo van a estar utilizando existe una gran franja en la costa peruana que es de Chimbote hasta Cañete aproximadamente donde este gran terremoto nos va a golpear fuerte entonces ustedes verán que tan amplio será el desastre y que tan amplia será la necesidad entonces en ese sentido yo le agradezco profundamente esta gran experiencia de vida que nos ha permitido ayudar a nuestros hermanos de Ecuador creo que quiere hacer un comentario si me había olvidado de hacerles un comentario nomás como dice el dicho para muestra un botón algo que le comentaba señor Yerena antes de la reunión nosotros somos siempre insistentes y recordatorios en este tema porque como le decía a Carlos previamente nosotros tenemos el ojo para la desgracia la tragedia porque ese es nuestro trabajo estamos todos los días trabajando y haciendo eso ¿no? esa es nuestra labor y inclusive no podemos dejar de hacerlo cuando nos vamos de placer a algún sitio y yo le comentaba justamente y quiero comentarlo como un ejemplo de los cuidados que tenemos que tener y las cosas que pasan en nuestro distrito el día domingo 15 de mayo me fui al cine pacífico en Bermud creo con mi novia a ver una película peruana muy buena y cuando terminó la película me llamó la atención que las personas porque limpiaban el cine muy rápido porque en 20 minutos comienza la función de noche entonces entraron todos los muchachos a barrer y a limpiar y yo pues cuando voy a un sitio siempre a mí me enseñaron en mi curso de bombero mi instructor uno de ellos me dijo siempre cuando es un edificio fíjate por dónde vas a salir en caso de sismo o incendio si vas a un hotel antes de ponerte a descansar ver televisión dormir anda mira por dónde está la salida y la escalera de evacuación y después ya haz lo que quieras y justo me llamó la atención ver que como 10 personas que se pararon rápido se fueron hacia la salida iluminada que estaba de la pantalla a la izquierda abrieron la puerta entraron y los chicos limpiezan mientras que abrieran y decían no por ahí no por ahí no por ahí no le gritaban pero por qué si es salida entonces yo me fui rápido y todos los sacaron y se regresaron y salieron por la puerta donde uno entra a la sala que estaba toda la cola de gente en la salida para la función de noche yo me fui rápido y me metí igual como que no me enteré del asunto me hice el desentendido a ver qué pasaba entro veo la salida perfecta y la curva llegué a la curva y ¿saben lo que encontré ahí? 10 bolsas negras grandes atadas de basura seguro era la basura de la matiné o sabe Dios de qué momento de cuántos días bloqueando todo el inicio de la rampa para llegar supuestamente a la puerta que no pude ver si estaba con llave o no entonces vi eso ya no tuve tiempo de tomar una foto porque el chico llegó prácticamente a la puerta a sacarle pues yo regresé ah perdón disculpe él no sabía quién era yo pero ni bien salí nos fuimos a buscar un sereno que yo siempre sé que están por diagonal y encontré un camión donde estaba una señorita que quiero felicitarla públicamente la señorita Jessica Redondo de serenazgo creo estaba uniformada o seguridad ciudadana serenazgo creo que era la casaca celeste me parece y me presenté y le expliqué lo que pasaba le dije no puede ser posible ahorita un incendio un terremoto y ahí va a haber muertos entonces le digo hagan algo ahí y eso es algo que tiene que hacer constantemente y en el camión que estaba estacionado había otro señor y me dijo ok comandante voy a reportarlo inmediato para tomar acción yo me fui a cenar cuando regreso le digo a mi novia vamos a pasar por el cine a ver qué pasa y me dio mucho gusto ver en la boletería al supervisor y a la señorita con la señorita en la boletería y le estaban llenando un formulario yo asumo una notificación ya no me presenté no dije nada vi eso y seguí pero a mi me dio tranquilidad ver que se tomó una acción correctiva y algo ha pasado ahí pero eso debemos de verlo siempre porque esos son los problemas que vamos a tener el día que haya un incendio de un local o un terremoto en toda la ciudad vamos a tener más heridos vamos a tener más muertos y vamos a estar más ocupados en resolver cosas que hemos podido evitar gracias ok gracias definitivamente el aspecto preventivo sin duda alguna es muy importante ya he tomado nota usted lo ha dicho ya se le ha puesto la notificación correspondiente pero más allá del tema de colocar una multa que permite un ingreso a la municipalidad que eso no es lo necesario no buscamos un apalancamiento financiero lo que buscamos es sancionar para que se aprenda y de ser el caso no sancionar pero si advertir que ese tipo de cosas no deberían suceder y que bueno que ciudadanos responsables nos puedan advertir de este tema si ingeniero su micrófono está este o sea lo que ha expuesto el el señor bombero es muy importante y realmente remueve muchos recuerdos por ejemplo en mi caso de lo que lo que fuimos a apoyar a Pisco es por eso que me acordé y me permití de darle estas recomendaciones al señor alcalde para ver si se puede gestionar algo para para mejorar o sea ya es como se dijo son cosas para ir mejorando pero que están a un nivel más alto para poder lo de la currícula con los primeros auxilios estas cosas también nos llevan a revisar un poco lo planteado en nuestros POES en nuestros planes operativos de emergencia que lo han expuesto como planes de contingencia algunas cosas para que usted lo tenga en cuenta y lo repase en base a lo que ha expuesto el brigadier es necesario que se considere un lugar donde haya un helipuerto yo sé que el hospital de la FAP tiene un helipuerto pero después de un sismo no va a ser confiable que un helicóptero pueda aterrizar encima de un edificio tiene que verse dentro del área del distrito donde podría acondicionarse un helipuerto para evacuación de heridos etcétera tratando que esté cerca tal vez de la zona de donde podrían instalarse hospitales de campaña si es que se ha previsto si o también cerca de lugares donde va a ser el almacén general del distrito porque también supongo que pueden traer con eso traer alimentos medicinas más ¿por qué? porque la costa que tenemos en el distrito no permite el ingreso de barcos grandes no tenemos un puerto pero si es factible por ejemplo de que esos barcos puedan a cierta distancia de la costa traer las cosas que traigan con helicóptero o sea eso es parte de lo que tendría que planificarse eso por ese lado otra cosa que hay que tener presente y aquí va una pregunta para el brigadier que por favor después me la responde ¿cómo fue la incidencia de incendios después del sismo? seguramente ustedes llegaron días después pero que les informen cómo fue los incendios ¿por qué? porque eso tiene que por parte del municipio para considerar las cisternas que van a tener que tener o contratar para abastecer a los bomberos para los incendios nosotros cuando hicimos entregamos el plan de operaciones de CEAPAL para el distrito hemos considerado una cantidad de camiones cisternas pero para abastecimiento de la población creo que eran algo de 18 no hemos visto la parte de incendios porque o sea al final es un balance hidráulico en función de la cantidad de agua que ellos van a necesitar en función de los incendios que consideren que van a haber en función a las experiencias que tengan en otros países entonces eso tiene que tenerse en cuenta también lo otro es para la revisión del POE uno considerar tener bolsas para cadáveres dentro de los 14 dentro de los 14 almacenes subterráneos y ver en el POE en coordinación con el Ministerio de Salud la ubicación donde se va a poner depositar los cadáveres lamentablemente y eso y eso lo puede me lo puede confirmar cualquier médico una vez que una persona muere se convierte en un foco gigantesco de infecciones o sea la degradación del cuerpo humano comienza a hacer un riesgo para la salud y tiene que tener una una forma de tenerlos guardarlos evacuarlos o incinerarlos de ser el caso si es que no se puede dar una evacuación y una disposición final adecuada de los cadáveres o sea ¿por qué? porque no nos olvidemos y tengamos en cuenta cuando nosotros vemos el plano del distrito de Miraflores el distrito de Miraflores su mejor forma de evacuar es hacia el mar porque las mismas avenidas y calles que tenemos nos sitúa en un lugar difícil de movilizarnos o sea cae un edificio en la avenida Arequipa en Petitoars se cae un puente en el lado de la vía expresa y prácticamente el distrito queda totalmente cerrado o sea en sus vías de comunicación entonces esas cositas por favor hay que tenerlas en cuenta y otra cosa más finalmente para acabar y una insistencia el brigadier lo ha mencionado las empresas y las instituciones estratégicas dentro del distrito tienen que alcanzar a la municipalidad de Miraflores su plan operativo de emergencia como él ha dicho puede ser tres hojas dos hojas una hoja etcétera etcétera los señores de la comisaría tienen que hacer un plan operativo de emergencia porque eso manda la norma y entregárselo a la municipalidad porque ellos con eso van a engranar el gran plan de operaciones del distrito por decir yo sé que ellos han hecho una exposición pero esa exposición tiene que llevarse como les digo a un documento los amigos bomberos también por decir Ripley o Saga deben tener un plan operativo hacia el distrito en el cual en tres líneas dirán bueno señores saben que ocurrió un sismo ustedes podrán entrar y sacar toda la ropa que quieran porque la pueden utilizar para la gente que o sea pero todo eso tiene que quedar en un documento ¿por qué? porque en el momento que ocurre el problema no van a poder hacerse los documentos y las promesas de palabra puede haberla hecho pues el actual gerente general de Ripley pero no conocerlo el próximo que entrará dentro de un año o dos años y eso se pierde en el camino los compromisos tienen que quedarse escritos eso es todo señor Yerena gracias ingeniero algunas respuestas de pronto si bien es cierto desde el año pasado nos venimos reuniendo y efectivamente como lo dice el ingeniero representante de CEDAPAL habíamos pedido que cada institución presente su plan de operaciones de emergencia o si gustan llamarlo plan de contingencia no es lo mismo en esencia de acuerdo a los alineamientos del Instituto Nacional de Defensa Civil son planes totalmente distintos pero como quiera que fuera sabemos a qué están orientados y lo que habíamos logrado es que se hagan distintas exposiciones y hacíamos referencia de si no verificamos no revisamos internamente nuestras instituciones no podríamos salir a ayudar y a proponer algo hacia afuera se daría la siguiente frase en Casa Guerrero cuchillo de palo y si estamos sentados acá estamos básicamente para poder responder ante una situación de emergencia pero es tanto sensibilizado para poder sensibilizar a más personas por lo tanto yo les pediría que las exposiciones de estos planes de operaciones de emergencia se sigan dando sobre todo de aquellas instituciones que van a prestar un servicio de ayuda de aquellas instituciones en donde confluyen distintas personas como las empresas que acaba de mencionar Ripley, Saga Vivanda entre las otras empresas también han sido convocados a esta mesa de trabajo y también está en la agenda el por qué y la respuesta es porque tenemos que formar los grupos de trabajo y los grupos de trabajo respecto a estas empresas como Saga Ripley Vivanda Plaza Vea Guón Metro es básicamente para ver el tema de la ayuda humanitaria pero también el otro lado de la mesa es el hecho de ver el aspecto técnico en el tema de Cedapal el tema de luz del sur de rescate y de ayuda humanitaria nacional internacional tengan que pasar quiere decir que esa zona debería ser aislado cualquiera me va a decir pero no se puede ante una situación de desastre la población va a tomar la ciudad pero busquemos realizar este tipo de labores por otro lado es cierto también que Cedapal nos propuso en su plan de operación de emergencia el procedimiento de dotación de agua potable pero nosotros tenemos una contingencia también que estamos evaluando la adquisición de algunos equipos potabilizadores de agua y en este caso vamos a tomar el agua del mar entonces también estamos evaluando esta situación y esto se suma a los planes y proyectos que venimos desarrollando los almacenes soterrados los almacenes de avanzada el sistema de alerta temprana que tenemos que en un momento lo puedo detallar de mejor forma pero también hizo mención al agua que va a utilizar la compañía de bomberos ante una situación de emergencia también se está trabajando y está lista para poderlas entregarlas a la ciudad por parte del alcalde de repente estoy haciendo una mención que le toca a él de una planta de tratamiento de aguas residuales entonces también nos estamos preocupando de esa arista que es parte del problema general el tema de los cadáveres así como nosotros tenemos esta reunión que es la plataforma donde construimos representantes de distintas instituciones tenemos a nivel interno una reunión de funcionarios de la municipalidad que esto lo conforma los grupos de trabajo en estos grupos de trabajo estamos definiendo ya hemos definido cuál va a ser la función de cada uno de ellos y hemos tocado específicamente el manejo de cadáveres y en el tema de manejo de cadáveres estamos colocando o pidiendo también la intervención de los abogados de la municipalidad porque no es que uno vea un cadáver y lo va a poner a un lugar ya hemos determinado también que el estadio niño héroe de Manuel Bonilla va a ser el lugar a donde lo vamos a desplazar y para desplazarlo tenemos que tomar las medidas correctivas si dejamos a las personas fallecidas ahí vamos a tener las aves de repiña vamos a tener a los roedores que van a venir a comer de esa carne y si pasa el tiempo se va a podrir entonces vamos a generar un problema de salubridad mayor entonces en estos almacenes de avanzada que son unos containers metálicos que se van a colocar en algunos colegios instituciones públicas y privadas valga la aclaración ahí incluso vamos a tener bolsas de cal que eso nos va a servir para de alguna manera primigenia poder copar esa medida entonces lo que yo trato de demostrar o en esta disertación indicar que hemos tomado algunas medidas correctivas como municipalidad y que la estamos poniendo a la ciudad y como decía el alcalde ustedes son los expertos en distintas aristas y lo que nos queda es seguir sumando esfuerzos respuestas para tener resultados con la población para que podamos actuar bien el día D y la hora H por ejemplo cuando estuvo acá el señor Bojese me parece también representante el Ludo del Sur le hicimos la consulta del cableado aéreo y él nos decía que no había ningún problema es la respuesta que él deslizó como quiera que fuera hay que generar una sobre actuación o una sobreacción respecto de estas situaciones que podrían ser o generar alguna debilidad ante una situación donde van a confluir todos los problemas y lo que buscamos es tener menos problemas el momento que nos va a ocurrir este gran terremoto de cual todos hablan pero no sabemos cuándo se va a dar pero si tenemos la certeza que este va a venir de todas maneras ¿por qué habíamos pedido al al companante Jorge Molina su exposición? porque tenemos que aprender en cabeza ajena si ya sucedió en Ecuador nos va a suceder y que tanto estamos preparados primero individualmente a nivel de familias segundo a nivel institucional tercero a nivel del distrito y por eso es que el comandante Molina ha hecho esta perfecta exposición la cual saludo y felicito de cual me siento muy gustoso de ser amigo y lo que buscamos es seguir aportando ¿qué más hay por resolver? y uno de los problemas también que nosotros hemos tenido es que en marzo también la compañía de bomberos hizo mención de algunas deficiencias o debilidades respecto de los hidrantes lo que CEDAPAL los denomina grifos contra incendio aquellos dispositivos de seguridad de color rojo que están en algunos espacios en la vía pública que sirve para surtir agua también pero estos tenían algunas deficiencias el ingeniero de la compañía de bomberos Jorge Molina hizo mención de una muestra de 23 hidrantes o grifos contra incendios pero CEDAPAL también nos ha contestado respecto de esos 23 lo cual saludo pero Miraflores tiene aproximadamente 280 hidrantes es decir estaríamos hablando del 8% y ¿qué pasa con la diferencia? entonces lo que tenemos es sin necesidad de preguntar seguir trabajando en pro de que esos hidrantes también estén en buena situación si nos preocupamos por el agua también nos deberíamos preocupar porque estos dispositivos de seguridad estén correctamente funcionando y esto va a formar parte de las de los grupos de trabajo que vamos a conformar en donde uno de los temas importantísimos es este tema Jorge no sé si quieres apuntalar algún tema ahí porque tú me decías que parte de los 23 tenían algunas deficiencias aún me comentabas que incluso se había constituido parte de estacionamiento en donde los vehículos indudablemente van a obstaculizar el buen trabajo que ustedes realizarían sí un comentario rápido no más estos hidrantes si bien es cierto yo en mi andar diario por Miraflores en carro o a pie como vecino desde el año 78 de este distrito tampoco puedo dejar de mirar dónde están los hidrantes y cómo están porque eso es algo que hemos inculcado a nuestro personal que sepa de memoria dónde está cada hidrante de nuestra zona de primera respuesta como compañía de bomberos tal es así que si bien es cierto la central de Lima nos puede dar de acuerdo al plano y a los informes que ellos tienen de Cedapal las ubicaciones nosotros debemos ya conocer nuestro distrito para llegar entonces yo los miro al día a día y si es correcto que de estos veintitantos no todos tienen problemas que competen a Cedapal si es correcto que yo por lo menos hay cinco que he visto que los han cambiado pero no puedo decir que he mirado los 23 pero si puedo comentar de uno que me sigue preocupando que está a la espalda como a cuatro cuadras de mi casa que tenía un año y medio que está roto desaparecido porque un carro lo chocó y está en el informe y hasta hace una semana que pasé por ahí especialmente para verlo sigue el tubo y el hidrante no ha sido repuesto como sucedió en la cuadra 1 de Benavides cuando un carro se chocó este está en un sitio un poquito escondido es Grau con Galvez creo si no me equivoco Grau con Galvez y se ve solamente el tubo ya le han crecido plantas al costado y está el tubo roto porque un carro se estrelló y lo desapareció el verano del año pasado y ahí a una cuadra tenemos una tienda que además de viviendas donde tuvimos una fuegas en un edificio a media cuadra hace seis meses u ocho meses pero hay una tienda que en época de navidad está llena de mercadería y llena de personas es una tienda que tiene dos o tres pisos donde todo es un adorno de navidad de plástico todo es electricidad por las luces si en esa tienda hay un incendio esa tienda se va a quemar en un instante como un arbolito de navidad porque todo es plástico inclusive en internet hay unos videos donde muestra cuán rápido en cuantos segundos arde un arbolito de navidad esa tienda está llena de eso y el hidrante que está a una cuadra no existe entonces a mí me preocupa como bombero y como miraflorino que hay algunas cositas que están pendientes ahora otro tema también es ya del municipio el caso del estacionamiento hay tres o cuatro de este informe que están puestos en un sitio donde está pintado de amarillo está el hidrante en la esquina pero sin embargo está marcado en dos de ellos por la municipalidad de estacionamiento uno está en 10 Canseco ahí con Paseo a la República inclusive se ha hecho la entrada del estacionamiento y está el hidrante y hay otros dos más en la zona céntrica de Miraflores que tienen pintado uno de ellos está en Enrique Palacio si no me equivoco entonces esos son temas ya del municipio que hay que ver cómo reubicar o cancelar ese estacionamiento hubo otros que están en Atahualpa por ejemplo con Pardo el hidrante está en la esquina está pintado pero siempre hay carros estacionados y en otros sitios también y ese es un tema pues serenazgo policía de llevarse el carro con una grúa ok gracias mandante bien ya tomé nota también vamos a por nuestra parte tomar acción respecto a este tema queda abierta la mesa para algún otro aporte en su segunda intervención el ingeniero Cáceres por favor sí sí señor perdóneme para hacer un poquito breve para dar la oportunidad a otras personas oye Irena un favor gigante respecto al tema que se ha tocado de los grupos de trabajo que en algún momento se van a formar yo le pediría por favor que en el grupo donde esté incluido servicios que supongo que estará Luz del Sur Telefónica Agua como miembros del municipio esté la gerencia de proyectos y obras y el ente fiscalizador porque le soy bien sincero nosotros en el distrito como le digo yo pertenezco a Miraflores y quisiera ser más en Miraflores pero la cantidad de notificaciones y multas que llegan cada vez que hay un problema o por emergencias por parte del distrito de Miraflores nos hace muy difícil y nos quita las ganas de entrar de trabajar acá o sea tenemos problemas grandes hay zonas como decir hay por ejemplo hay zonas donde las tuberías son muy antiguas están cayéndose en pedazos son de un diámetro que ya ni la norma lo permite el uso y no podemos entrar a hacer los cambios de las tuberías ¿por qué? porque la gerencia de obras y de fiscalización nos ponen trabas yo sé yo entiendo pero o sea ya llega a un tope en que la maquinaria ya no da más lo que es la red de alcantarilló y las conexiones que tenemos que entrar como tuvimos que entrar hace poco acá por la calle Las Pisas en una calle no me acuerdo hemos cambiado como cuatro o cinco tramos y hemos entrado más por la presión del vecino el vecino tuvo que presionar sobre la municipalidad para nosotros poder entrar entonces eso por un lado y finalmente solamente para que tengan en cuenta una cosita muy rápida de lo que ha hecho el señor el señor y Elena respecto a los planes de contingencia o los planes de operaciones de emergencia efectivamente la normatividad ahorita se ha complicado tanto que existen tres criterios diferentes uno es el plan el plan operativo el plan de continuidad operativa uno es el plan de contingencia y otro es el plan de operaciones de emergencia cuando nosotros vimos estos tres porque hay diferentes instituciones que piden por ejemplo el consejo de ministros presiona por el lado el plan de continuidad operativa entonces nosotros encontramos al final una analogía que les puede servir para que tengan una idea en qué consiste cada uno de estos planes y la analogía es la siguiente imagínense que ustedes tienen un carro y ustedes saben que para que ese carro ande necesita gasolina entonces respecto a ese factor el plan de continuidad operativa que manda que el chofer debe siempre llenar el gasolina cuando el tanque esté ya a una cuarta parte o sea eso es por ejemplo una medida que ustedes pueden establecer para que ese vehículo se mantenga operativo constantemente eso es lo que se entiende en la analogía como un plan de continuidad operativa el plan de contingencia va un poco más allá y dice bueno mira puede pasarme que yo voy a un lugar donde no hay no encuentro en una ruta este grifos para llenar me paso del cuarto de tanque y se me acaba la gasolina ¿qué hago? bueno tu plan de contingencia exige que tú en la maletera tienes que tener una galonera y tener una cantidad de gasolina o sea van viendo como a medida que va avanzando uno a otro la probabilidad cada vez es menor de que se use pero es necesario tener y finalmente el plan de operaciones de emergencia en esa analogía ¿en qué consiste? en que ante un factor externo que puede ser que el carro se incendie y obviamente no va a operar de inmediato por más que tengan guardada la gasolina ustedes necesitan seguir haciendo la finalidad que tenía ese carro movilizarse entonces su plan de operaciones de emergencia es que se desplacen caminando en bicicleta tomen un micro o tomen un taxi o sea totalmente murió la maquinaria de la cual ustedes dependían y tenían un bypass para poder seguir haciendo sus actividades esa es la diferencia entre cada uno de los planes que pide la normatividad y que uno tiene que tener en cuenta en el caso de Cedapal nosotros tenemos que desarrollar los tres pero como le digo en un principio era difícil diferenciar uno de otro bien gracias doctor Chía por favor por favor se abre para poder terminar la reunión me alegro de que el brigadier de los bomberos peruanos se haya dado cuenta que la población es la que se tiene que autosalvar porque de acuerdo a los planes del 068 de presupuesto y los estimados de un megaterremoto en la ciudad de Lima se calcula que va a haber entre 50 mil a 83 mil muertos 780 mil heridos y 4,7 millones de los limeños se quedan sin casa que es muy diferente a lo que ocurrió en Ecuador en Ecuador las calles son anchas y es zona costera y en Ecuador en esa zona no había silencio sísmico porque la placa de Galápagos era estable con los otros terremotos se ha movido la placa de Nazca está dividido en secciones transversales la placa de Galápagos la falla de Cocos la falla de Mendaña sobre todo que después lo va a hablar y nosotros tenemos dos fallitas más abajo que se llaman la falla de Paracas y la falla de Nazca de ahí provienen todos los terremotos de Lima sur oeste el terremoto de 1746 noroeste falla de Mendaña eso es importante cuando la placa cae se producen ondas sísmicas seno coseno amplificación los edificios revientan porque llega a la punto de resonancia y por eso revienta cuando el edificio que tiene el edificio alto y el edificio corto acá no lo deja vibrar entonces es como baile usted tango y que venga el sobrinito de año y medio y le agarre la rodilla se caen todos eso es por eso el colapso de los edificios hay muchas cosas para explicar se debe formar no solamente aquí como está proponiendo el ingeniero Oscar Cáceres es formar el grupo multidisciplinario para explicar en la AMPE distrito por distrito ¿por qué? ¿qué va a pasar? ¿de dónde vas a sacar maquinaria pesada si se ve que se colapsan todos los cerros del perímetro de Lima? Comas Comas Camacho el cerro de arena el Blomo Corvina toda la maquinaria pesada se va a ir para la zona popular ¿qué maquinaria pesada va a llegar por acá si todas las pistas están interrumpidas? entonces se tiene que enseñar a la gente a autosalvarse a autocurarse el vecino es el que salva ahora hay otro detalle más interesante ¿quién salva al salvador? se le colapsa su local y usted queda atrapado o queda muerto ¿quién lo salva? si no ha propagado usted y no ha multiplicado el efecto de autosalvación para que venga el vecino a salvar al salvador ahí lo dejo es cierto nosotros cuando capacitamos a la población le damos el siguiente mensaje tenemos que autogestionar defensa tenemos que autogestionar protección y esa es la línea de vida que nos va a salvar la los componentes de la gestión de riesgo de desastres que vienen en nuestra ayuda van a tener demora entonces tenemos que protegernos nosotros mismos bien no sé si hay alguna otra participación si señor Marco Valera Rebendán de la ONG una pregunta para Jorge Molina ¿cómo se percibió allá en Ecuador en el terremoto la ayuda que vino de otros países? porque acá en televisión salió y agradeció bastante el presidente Correa la ayuda que llegó del Perú ¿cómo se percibió allá? bueno el tema es perdón no hemos recibido ni la información puntual ni los hemos visto pero en general la impresión que nos dio fue que la estaba organizado porque hemos visto en varios puntos al menos de las alrededor de la en Manta colas de gente que iba o al cuartel de bomberos o que iba cerca donde estábamos en este hotel habían colas de personas donde les daban no sé si eran alimentos si eran medicinas o era ropa pero se veía organizada la cosa no hemos visto ningún disturbio ningún problema en la zona que hemos estado nosotros y bueno televisión un día pude ver la víspera de veninos en una esquina en la calle tenían un cable y un televisor una familia cuando hubo una red explica y vimos algo ahí pero después nada nosotros si no era por la información en los celulares que teníamos no sabíamos nada de lo que pasaba en el mundo pero si después estaba viendo que han agradecido que parece que la cosa fue bastante bien pero eso también es no solamente lo que se reciba de afuera sino es también cómo está organizado el país o la comunidad o las autoridades para haberse preparado para administrar lo que tenían y para administrar lo que llegaba nosotros al menos en el aeropuerto nos hemos llegado dentro de este aeropuerto a la parte de la base aérea militar y no hemos visto tampoco acumulación de donaciones o cosas que uno pueda decir mira ahí están las cosas y nadie las recoge o llegó y se movilizó rápido o no había llegado todavía mayores detalles tendría que averiguarlos porque como le digo no es información que nosotros hemos recibido que hemos tenido acceso ahí en detalle pero yo no he visto grandes problemas en los sitios donde estuve solo destrucción pero no problemas que se generan realmente críticos en cuanto al apoyo que recibió la población bien gracias comandante parte de la organización por ejemplo es que nosotros acá en Miraflores siempre colocamos una carpa por ejemplo ahora estamos recibiendo ayuda de los vecinos miraflorinos para el sur del Perú por el tema del friaje y eso es parte de cómo va a funcionar ante una situación de emergencia también algunos temas puntuales el jueves 16 a las 4 de la tarde se realizó el primer simulacro de sismo a nivel nacional de sismo y de tsunami yo quiero resaltar también la participación de la fuerza aérea de Perú que jurisdiccionalmente les corresponde el distrito de Miraflores ellos trajeron a dos equipos un equipo de rescate y un equipo de seguridad y eso forma parte también de lo que va a ocurrir el día D y la hora H pero una magnitud mucho mayor entonces fue parte también de la preparación adicionalmente la unidad de rescate de la policía nacional del Perú indudablemente siempre nuestros amigos los bomberos lo que yo quería proponerles es lo siguiente nosotros estamos planificando desarrollar un simulacro jurisdiccional para evaluar pero ahora sí todos los que conformamos la plataforma de defensa civil porque lamentablemente cuando se da este tipo de simulacros no nos vemos y no podemos aplicar alguna norma o algún planteamiento que ustedes técnicamente tengan a bien darnos entonces esto también va a ser parte de la agenda de las próximas reuniones lo otro que quería hacer referencia es en base a lo que la su prefecta la su prefecta justina Prado me decía existe un problema en cuanto al horario de inicio de estas reuniones y conversamos con ella tal vez la posibilidad de que esta se pueda dar a las 8 de la mañana nosotros tenemos en la municipalidad un comité de seguridad ciudadana en donde el alcalde es el presidente de ese comité y el coronel Augusto Vega es el secretario técnico y esto funciona de manera muy puntual entonces yo no sé si esto también podríamos someterlo a una coordinación a votos si les parece o no les parece sigue siendo los jueves pero a las 8 de la mañana entendería yo que la entrada de muchos de ustedes es a las 9 a sus respectivos trabajos y para regresar a Camila Flores a las 10 se le hace un poco difícil caso contrario seguimos con el mismo horario de las 10 de la mañana si al respecto está apagado su micrófono perdón yo por ejemplo hace mi hora de ingreso es 8 y cuarto y tengo que hacer algunas coordinaciones con mi personal yo le pediría yo no tendría problema si pudiera hacer 8 y media el horario para bajarlo al menos hora y media entonces busquemos una posición conjunta si nos favorece como equipo porque lo que tenemos que entender es que tenemos que tener una hora de inicio y una hora final y lamentablemente a veces empezamos las reuniones con pocas personas y de eso no se trata se trata de formalizar este equipo de trabajo para conseguir resultados no sé si no escucho más comentarios creo que deberíamos seguir en el mismo horario entonces podríamos levantar la mano por favor si mantenemos el tema bajo el mismo horario sí sí levantar la mano los que están de acuerdo con el mismo horario creo que es mayoría si yo le pido a las otras personas que levanten la mano pero también queda el compromiso de asistir minutos antes de las 10 para empezar a las 10, entonces asumamos por favor este trabajo, porque en estos próximos meses se nos viene un trabajo mucho más técnico, mucho más dirigido, porque vamos a tener los grupos de trabajo y entonces si no hemos aprendido la lección de empezar algo en un momento determinado no vamos a poder llevar a los vecinos lo que estamos buscando. Agradecer siempre la participación del doctor Chia, entiendo que esta es su última participación esperamos seguir contando con usted, lamentablemente nos deja porque entiendo que el Colegio Médico ha asumido una nueva comité y tenemos a otra representante, pero siempre es gustoso el verlo por acá y aprender de sus aleccionadas participaciones. Sí, representante. Buenas, disculpen, en primer lugar la demora, yo soy representante de la División de Administración del Hospital Suárez Sangamos y quería justamente la participación del señor Jorge Chia. Al haberlo escuchado, entiendo que usted tiene mucho conocimiento del tipo de los movimientos y de las infraestructuras. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud también está muy interesada en hacer este tipo de encuentros sobre desastres que puedan ocurrir en nuestro país. Y me hubiera gustado tener en otra ocasión, escucharlo, invitarlo a nuestro hospital porque tenemos muchas dificultades respecto a la infraestructura. Lamentablemente hemos crecido, pero no ha sido un crecimiento adecuado en cuanto a infraestructura. Y estamos bastante preocupados nosotros para poder también enviar nosotros un trabajo a la Presidenta Ejecutiva o el Presidente Ejecutivo que reemplace a la que tenemos ahorita, la doctora Virginia Bafigo, pero sobre la situación de los tipos de movimientos, las infraestructuras, es muy importante la participación de usted y sería bueno que también aquel municipio invite algún representante de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud porque van a necesitar mucho el apoyo asistencial, ¿no? Así como hay el apoyo de parte de CEDAPAL, de Luz del Sur y todo, y de la misma comunidad vecinal, también debe haber el apoyo y ustedes tenían que tener conocimiento de que la Organización Mundial de la Salud ha hecho todos unos planos sobre los hospitales de los diferentes distritos de Lima, ¿no? Sobre con qué hospitales y con qué clínicas contaríamos y cuáles son tipo A, tipo B, tipo C. De acuerdo al nivel que le ha otorgado la organización, podemos saber si el municipio de Miraflores o el distrito de Miraflores puede contar con algunos hospitales, ¿no? Por ejemplo, mi hospital lamentablemente está declarado como hospital tipo C, o sea, de alto riesgo, ¿no? Pero hay hospitales como el Casimir Ulloa también está declarado como hospital tipo C y sería importante que nosotros tengamos una coordinación, ¿no? Y le podamos dar a ustedes también las advertencias porque si bien es cierto el municipio va a poner unas carpas y todo, va a necesitar contar con el personal también asistencial de los diferentes hospitales, clínicas que haya, que también tendría, como el señor Oscar Cáceres dice, comprometerse también con enviar ayuda de parte del personal asistencial. O sea, no solamente el personal abocarse al hospital, sino tener también un equipo de contingencia para poder apoyar a su municipio, por ejemplo, si estamos ubicados acá en este distrito. De todas maneras le agradecería, si lo puedo invitar, a una charla en mi hospital porque sería muy importante que los ingenieros y los mismos trabajadores escucháramos de cómo podríamos nosotros ayudar, porque ahí tenemos pacientes y gente que puede morir. Y cuanto más gente podamos salvar, sería lo óptimo, ¿no? Gracias. Ok, gracias. Sin duda alguna, el doctor Chía es médico y va a poderlos apoyar. Él es representante del Colegio Médico, ya no va a asistir a estas reuniones, pero sin duda alguna ustedes pueden seguir coordinando. Yo quería hacer referencia a lo siguiente también ya para ir terminando. No es que termina la reunión y dejamos de trabajar. Tenemos muchos resultados dispersos y lo que estamos tratando es de juntarlo y generar un resultado mucho mayor. Si hablamos de evaluaciones estructurales, indudablemente la unión orgánica que está a mi cargo, hemos hecho la evaluación de los hospitales. Pero el tema no queda ahí. El tema es que tenemos a un gerente de desarrollo humano que es médico de la Cayetano Heredia. A través de él hemos formado un comité de salud. Primero por el tema del Zika, pero que también se ha expuesto acá. Pero también se ha hecho este comité con el Hospital Casimir Ulloa, que forma parte de esta plataforma, pero entiendo que el doctor Vilches no ha venido. Pero este comité agrupa a clínicas y hospitales en Miraflores. O sea, ya estamos evaluando lo que usted razonablemente nos ha expuesto y ya estamos evaluando también con qué recurso humano vamos a disponer respecto de los que trabajan en estas clínicas y hospitales. Pero hemos ido un poco más allá aún. Hemos pedido al Colegio Médico, al Colegio de Ingenieros y al Colegio de Arquitectos el Censo de los Especialistas en Ingeniería, en Estructura, los Médicos, el Colegio de Enfermeras también, para la atención y la atención reactiva. Entonces, como le digo, la Municipalidad de Miraflores, si bien es cierto, conforma esta plataforma, pero nosotros estamos generando distintos caminos para conseguir resultados. Y lo que buscamos es que ustedes se sumen a esos caminos para conseguir mejores resultados. Pero también entendemos que ustedes tienen también grandes caminos que como Municipalidad también vamos a caminar por esos caminos. Pero el camino tiene que ser uno solo de cara a proteger a la ciudadanía, enseñando cómo debe ser. Y para eso estamos, para poder interrelacionarnos. Somos jurisdicciones e instituciones distintas, pero estamos acá para fortalecernos. Y qué mejor que los resultados que estamos logrando acá en Miraflores. Bien, yo creo que ya podemos decir que hemos terminado la reunión. Sí, señora Carmelita, por favor, le doy la palabra a usted. A ver. Como representante general de las juntas vecinales de Miraflores, quiero manifestarles, los he escuchado muy atentamente a cada uno de ustedes, me siento sumamente orgullosa, porque cada vez, cada año estamos mucho mejor. Las juntas vecinales en el distrito, tenemos 39 zonas. Y nosotros estamos realizando este tipo de charlas, de reuniones, cuando lo hacemos a nivel de juntas vecinales de nuestra municipalidad, en las zonas que cada presidente zonal pide a nuestra municipalidad. Y muy especialmente a nuestro subgerente de defensa civil. Nosotros pedimos, como presidentas zonales, y ellos van. Inclusive, no solo ellos, sino también han sido invitados los bomberos. Yo creo que ahora lo vamos a reactivar, invitando a algunos que están aquí presentes, que nosotros quisiéramos que estén, porque es mejor llegar a los vecinos. Lo que dice el ingeniero Oscar Cáceres, en los centros educativos, se está haciendo, se ha estado haciendo. En la currícula del profesorado, lo enseñamos. Soy profesora de inicial, hace ya 15, 20 años que me he retirado, y ya les estoy diciendo que nosotros también, a ese nivel, les hemos estado dando la prevención. Sí se hace. Pero yo creo ahora, con este adelanto, las nuevas tecnologías modernas van a hacer que despertemos con semejantes logros, que nos ha expuesto el señor bombero, el señor Oscar Cáceres, el doctor. Yo creo que sí. Vamos a entrar y vamos a trabajar. Las juntas vecinales de la municipalidad con las juntas vecinales de las comisarías, de Miraflores y de San Antonio, para tener mucho mejor, para tener muchos mejores resultados. Así que, por favor, nosotros vamos a pedirle a nuestro subgerente, cuando tengamos este tipo de reuniones en las zonas, o de repente nos juntamos varias zonas para que hayan más vecinos, y ustedes, señores que están acá, podrían apoyarnos mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, señora Carmela Segovia. Bien. Sí, algo muy rápido, una recomendación y algo que sí me parece que es necesario. Como ustedes verán, el planificar todo y prepararnos para un sismo se nos queda un poco teórico, porque obviamente no lo vivimos. Una sugerencia, señora Yerena, me parece, y habría que ver si legalmente se puede, cada vez que haya un evento de este tipo, sería bueno que algún representante de su subgerencia y de la gerencia del señor Vega viajen al lugar para que puedan vivir y ver todo lo que hay que ver en respecto a cómo el aspecto de seguridad cambia en un medio donde ha ocurrido una crisis de esta, y alguien de su personal de usted para que vea qué fallas y qué cosas buenas han podido hacer para nosotros no replicarlas o replicar si son adecuadas dentro de nuestros planes y en el momento en que tengamos que afrontar esto. O sea, la mejor forma de aprender en la experiencia es irlo y vivirlo. O sea, obviamente no se puede llevar, no se puede mandar a todo el personal. En el caso de Cedapal, sí, cuando el evento es dentro del país, como hemos tenido que ir a dar apoyos a provincia, sí hemos mandado personal para que se fije de lo que es en nuestro caso la parte hidráulica en agua y en desagüe para vernos qué fallas han habido, qué cosas hay que corregir, etcétera, etcétera. Pero no hemos podido salir afuera del país. Tal vez ustedes puedan. Y mandar personal, y así como los amigos bomberos han tomado fotos y han podido identificar ellos, qué fallas han habido por parte netamente de los bomberos de allá para que no ocurra ese problema acá, ustedes también, porque al final ustedes son el eje. Nosotros, el día que ocurre el sismo, Cedapal, Luz del Sur, Telefónica, Policía, FAB, todos nos tendremos que alinear a lo que ustedes como ente ejecutor nos ordenen hacer en las posibilidades que nosotros podemos hacerlo y como lo hemos planteado en nuestros planes operativos. Pero es bueno saber hasta cuánto se puede pedir y qué cosas no se pueden pedir en esas circunstancias, ¿no? Sí, definitivamente. Vamos a evaluarlo. Muy buena apreciación. Bien, quiero agradecerles por la asistencia a esta reunión. Nos veremos en la próxima. Vamos a determinar la fecha y les estaremos convocando. Gracias. Que tengan buenos días. Gracias. 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 Gracias.